Mamita que te gusta, vení, sube, sube, un ferner con cola, y vamos arriba. Una miradita, tenés donde conmigo, así, pum, a los lulos. ¿Te podés apurar con esto, Diente, por favor, que me faltan 40 mil millones de pétalos todavía, hermano? ¿Pero y para qué haces tanto que no? Porque esto es lo que hay que hacer, hermano, porque vos está bien. A mí también me gusta la mona, me gusta el ferner, me gusta todo, pero vos estás completamente loco con lo que estás diciendo, loco. Y por eso estás como estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Solo, 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 doctor. Solo. Sí, bueno, está en el brazo, sí. Mirá, ¿sabes qué voy a hacer? Yo te voy a explicar. Seguí cortando vos. Lo que estamos haciendo acá es un camino de pétalos. Los pétalos van a venir desde el pasillo, boom, hasta la cama. ¿Me entendés? Eso es romanticismo, loco. Ey, pero se va de cuenta que si le ponés el camino hasta la cama, que te la querés llevar a la cama. ¿Y qué querés que lo ponga en la heladera, hermano? Pero, diente. Y bueno, podría ponerlo hasta la heladera y sacar y tomar algo, pero no le va a gustar esto a la quince. Ah, ¿no le va a gustar? No sé lo que te dijo. Ya lo hice una vez. Lo hice una vez y se murió. A la quince se lo hice. Le puse el camino de pétalos y se murió. Ella te quiere mostrar cómo es una mina dura y qué sé yo. ¿Qué? Sí, pero no se habrá adelantado. No, no se puede ver adelantado. Si supuestamente no tocaba el timbre, la tenía que reconocer por el perfume. ¿El perfume? ¿Qué? Apagá la luz y salí así a oscura. ¡Por el perfume! No, ¿estás bien vos? ¿Estás medicado, Tomás? ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces, Luca? ¿Cómo va? Bien, 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 bien. No, pará, pará, pará. ¿Qué pasa? No, que estoy ocupado. Tengo... Pará, pará. Necesito hablar con vos yo, así que... ¿No puede ser mañana? Oíme, Tomás. Es importante, tengo que hablar con vos. Es sobre Franco y sobre vos. ¿Está? Hermano, es imposible que lo hablemos mañana. Te pido, por favor. Estoy esperando gente, Luca. ¿Qué tenés que hacer que es tan importante? Te digo que esto, 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 esto es importante, loco. Pará un poco. ¿Tan apurado estás? Bueno, pará. ¿Entiendes? Escuchame una cosa. O sea, seguí con el asunto de las flores, yo me voy a quedar un segundito con Lucas. Sí, te desojo más y querés te desojo en la mesa de luz también. No, no, desojaré, sí. Bueno. Volve con las flores, los caminitos de flores. Dale, ¿qué pasó? Hay que pensar en otra cosa, Tomás. En Franco tenés que pensar. Tu hermano se está por ir, loco. Te está por hacer alguna. Tengo miedo de que te haga algo, loco. ¿Vos también? ¿Por qué? Sí, porque me encarás vos, ya me encaró Patricia. ¿Qué pasa, hermano? ¿Vos tenés un dato o algo? Yo no creo que... A ver. A ver, ¿no te parece mucha casualidad que justo ahora que el chabón se va, te mandan a hacer este operativo? Franco, no es así. Loco, estás muy ingenuo. Tomás, muy crédulo. No es así. Tenés que pensar... ¿Vos tenés un dato? No, no te preocupes. Es un presentimiento. Yo también tengo presentimiento. No me va a pasar nada. Tomás. Escúchame, ¿por qué no lo invitas a tomar alguna cosa y se... Necesito... ¿Hablamos mañana? ¿Me puedo llevar estas para ir practicando? Sí, sí. Ponelo del baño a la bañadera. Sí, con menos, con menos pétalos. Pero... Sí, sí, sí. Y si no, de la bañadera a la heladera. Así un poquitito. Sí, de agua. Sí, perfecto. ¿Sí? Gracias. Maestro. Estos son maestros. Este es groso. Vamos a tomar algo, te invito a tomar un mezcladito. Después nos vamos a la bailanta de After Hour. ¿After Hour de bailanta? Sí, tengo un departamento con dos chicas. ¿Vos tenés 100 mangos? ¡Berry, va! ¡Berry! No sabés cómo la mama pasa. No hago ese rojo. Hola. Hola. Hola, hola. Ay, qué lindo. ¿Cómo estás? ¿Me estás instalando ya? Sí. Me estoy... Bueno, ojo, no te desacomodes nada. No, no, está bien. Igual es tu lugar. Yo lo dejé así, como estaba intacto. No hay nada para comer. ¿Qué importa, pedimos? No, no, pedimos no. La verdad es que no. Vamos a comer ese restaurante en la afrodisía. No, y si vamos... No, voy al súper. Así hacemos algo así, como más íntimo. Yo cocino algo. Ah, dale, me gusta. Pará, pará, pará. ¿Qué? Pará. ¿Dónde está el cosito? Acá está. Para que te deje el otro. No, porque justo me dio... Bueno, voy a comprar. Voy contigo en tu blogger. Chao. Chao. Para mí. ¿Qué haces, boluda? ¿Vamos? Sí, pero ¿por qué no vamos a comer algo y charlamos un poco? Me parece que te estás haciendo mucho rollo. Y está todo bien. De verdad, está todo bien. Podemos ir a comer a casa si no gastamos plata. Y hablemos de lo que quieras en casa. Sí, pero yo no me estoy haciendo rollo, sí. Lo que pasa es que me parece que... Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Que me parece que me estás bardeando de nuevo. No te estoy bardeando y no sé por qué me decís eso. Porque yo te cuento lo que me pasa con vos y vos reaccionás así. Viste, yo no estoy jugando, Silvina. Yo tampoco estoy jugando. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Me da... Me da un poco de miedo, pero... Bueno, con vos me siento... Segura y confiada y... Estoy yendo despacio. Y está todo bien. No me estoy mandando así... Mal. Sí, pero eso es lo que me causa. Me parece extraño, ¿entendés? Que de un día para otro te sentís segura y confiada y... No es así mágico, ¿entendés? Ya sé que no es mágico. Ya sé que no es mágico. Y eso es lo que... Lo que me genera... Esta cosa, este miedo. Pero bueno, me pasa y me pasa. ¿Qué querés que haga? No me... Ando cuestionando demasiado. Lo único que... Que te puedo decir es que no te voy a lastimar. Es que si no me das lo que yo necesito... Me vas a lastimar, Silvina. No te voy a lastimar. Bueno, Gaby, si Dios quiere... Si todos los santos quieren... Si Ledesma quiere... Si Ledesma puede... En realidad esta noche se me da... ¡Gaby! ¡Gaby! Me alegro, mamita. No me voy a aparecer, te prometo. Está bien. Escúchame, lo único que te pido es que no se lo digas a nadie. Menos que menos a la doctora Queen. ¿Eh? No, no. Te lo pido, por favor. Perfume. Mucho perfume. Lo de hoy es perfume. Perfume. Estás linda. ¿Sí? Sí. En serio, ¿te gusta esto o esto te gusta con la cosa abierta, con la cosa cerrada? Está bien, se viste un poco. A ver. Se me ven todas las tetas. Pero está bien, a ver. ¿Del orto? ¿Bien? ¿Cómo te lo pusiste ese yo? Me tuviste que subir encima, cerrar con las cositas. ¿Queda bien, seguro? Estás divino. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo vuelo? Está bien. ¿Sí? Está bien. Bueno, porque ¿sabés qué pasa? Le des más medios a hueso, viste. Entonces tengo que oler bien. Dale, 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 dale. ¡Vamos, vamos, Gaby! ¡Ay, qué nervio! Hacía mi suerte, mamá. Denle para el campeonato. Che, ¿seguro podés estar sola? ¿Estás bien? Sí, sí, anda. No, porque más se mía. Cualquier cosa me llamás. ¿Eh? Anda. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces, Gaby? ¿Quién te dijo que estaba acá? ¿Qué importa qué me dijo? Yo me entero las cosas, loco. También me enteré que tu jefe marchó. Pará, pará. ¿Qué haces, loca? Te vengo a rescatar, Gaby. Tenés que estar acá viviendo desprestado. No te da vergüenza, loca. Vos te tenés que venir conmigo, Gaby. Ganador, irresistible. ¡Vale! ¡Vale! Lo único que me pregunto es por qué te ponés perfume de hombre. Va, lo otro que me pregunto es por qué te ponés justo ese perfume de hombre. ¿Me vas a acordar? Bueno, no voy a decir a qué me vas a acordar. Adelante, princesa. ¿Qué pasa?